¡Hola, amigo! ¿Cómo saber si alguien está perjudicando a mí? Para y piensa sobre las personas que has dedicado tu tiempo y tu energía últimamente. Ellas realmente merecen tu atención. Cuando tú dedicas tu tiempo, tu energía a alguien, tú estás dando poder de tu vida a estas personas. Déjame leer algunas situaciones para que podamos reflexionar al respecto. Mi jefe me deja loco. Tú puedes no admirar a tu jefe. Su comportamiento puede ser negativo en tu opinión. Pero esto no hace con que tú tengas que estar loco, loca por una persona. Mi novio me dejó porque no soy buena, no soy bueno suficiente. ¿Esto es hecho o esto es una opinión de alguien? Mi mamá hace con que yo me sienta realmente mal conmigo mismo porque siempre me critica mucho. Ahora que ella es adulto, ¿realmente tienes que escuchar la crítica de tu mamá? Cosas que ella habla que hacen más sentido en su vida que en tu vida. Tengo que invitar a mis suegros para cenar todos los domingos. ¿Tus suegros te obligan a recibir la invitación o es algo que tú pusiste para ti mismo con el objetivo de reunir a la familia o algo? ¿Esto realmente es una obligación? Para y piensa sobre cómo tú puedes perjudicarte. Si yo paro de perjudicarme, 90% de mis problemas se van. Comenta acá sobre una situación de tu vida en que has dedicado tiempo y energía. Y hoy, mirando en el pasado, tú ves que no era necesario tanto tiempo y tanta energía para esta cosa. Comenta acá. Muchas gracias. Soy Felipe Gibi. See you next class. ¿Qué hacer para no actuar por impulso? ¿Qué hacer para controlar tu actitud cuando estás con rabia?